Pero ahora vamos a entrar con el tema el día de hoy, apadrinamiento. ¿Quiere usted apadrinar a algún miembro de su familia? Condiciones importantes y etapas a seguir dentro de este proceso. Jesús Hernández nos lo comenta. Vamos a este pequeño anuncio. Regresamos en unos minuticos. No nos se vaya. Ya llegamos. Bien, entramos con el tema el día de hoy y es que, bueno, Canadá reabre el programa de apadrinamiento de padres y abuelos. Este es uno de los muchos apadrinamientos que se, bueno, digo, de los muchos programas dentro de apadrinamiento que hay. Porque hay apadrinamiento para cónyuge, apadrinamiento de hijos, apadrinamiento de padres y abuelos. Y hoy estamos hablando del apadrinamiento de padres y abuelos. También existe uno que no es muy conocido porque es muy particular. Es el apadrinamiento de refugiados también. Apadrinamiento de refugiados. Bueno, cuéntanos, Jesús, de manera global, ¿qué es, o sea, en qué consiste el programa de apadrinamiento y quiénes pueden ser apadrinados y apadrinar? Bueno, Liliana, el programa consiste en que un ciudadano o residente canadiense o una asociación, una agrupación religiosa o reconocida por Canadá puede traer personas para que se hagan residentes canadienses. La condición es que estas personas que invitan al familiar, pues deben de cubrir la necesidad financiera del que invitan durante un periodo determinado. En Canadá, cuando una persona no tiene lo necesario para subsistir, el gobierno le da una ayuda financiera. En el caso de traer una persona, o sea, el apadrinado, debe de tener un soporte para que el que apadrina lo mantenga durante un cierto tiempo con lo mínimo de subsistencia. El programa que estás mencionando hoy en particular es el de padres y abuelos que se inició en el mes de primero de enero. Pues, creo que ya lo habías comentado, se llenó el año pasado, se llenó rápidamente las 5 mil solicitudes en el primer mes. Igual en este periodo yo creo que va a ser la misma historia, o más rápido se van a llenar esas 5 mil solicitudes. Sí, porque igual son 5 mil para este año. Son 5 mil para este año. ¿Y en qué consiste? Consiste en que los que ya viven en Canadá como residentes o ciudadanos, pueden hacer traer a su papá o a su mamá o abuelos en la categoría de padres, siempre y cuando tengan varias características. La primera, que tengan declarado aquí en Canadá un mínimo de ingresos. Promedio una familia que tenga aquí en Canadá una pareja con un hijo, tiene que tener como medio de subsistencia unos 50 mil o 45 mil dólares al año. Más la persona que va a invitar unos 12 mil dólares, entonces tiene que tener alrededor de unos 55 mil dólares a 60 mil dólares promedio ganados por el año. Entonces, varias personas que acaban de emigrar, pues no pueden apadrinar porque aún no ganan lo suficiente en su declaración de impuestos anual. Varias personas dicen, pero yo no quiero que mi papá venga a depender de mí. Al contrario, mi papá tiene propiedades, tiene suficiente dinero, entonces él me da dinero a mí. Él me ayuda ahorita que estoy integrandome en Canadá. Yo creo que quiero que venga mi padre, que viva acá, que sea residente, pero que él mismo tiene los medios suficientes para subsistir. Y no, el gobierno canadiense no considera en lo más mínimo la situación financiera del que va a venir. Ah, ok. Solo el que quiere invitarlo es el que tiene que probar esa situación financiera. Segundo elemento, tiene que firmar un contrato, que si tiene lo mínimo de dinero para hacerse cargo del abuelo, tiene que firmar un contrato, anteriormente era por 10 años, ahora lo metieron hasta por 20 años. O sea, que durante ese tiempo consiste en que si el papá o el abuelo que va a venir, llega un momento en que no tiene que comer ni en dónde vivir, se tiene que ocupar siempre el que apadrina. Si llegara a pedir la ayuda del gobierno, pues el que apadrinó un día le va a pasar la factura al gobierno, al hijo que no se hizo cargo del papá para la subsistencia. Entonces, el periodo se alargó a modo de que, pues no sea el Estado, no sea el país que se tenga que ocupar de apoyar a las personas que están viniendo aquí en Canadá. Recortarles a nuestros oyentes que este programa no es tan sencillo, porque, bueno, pues tiene sus... Es bien estricto, ¿no? Según lo que también tú nos estás compartiendo, pues es un programa bastante... Es un poco cerrado. En el 2013, el Ministerio de Inmigración presentó las nuevas reglas de este programa para apadrinar padres y abuelos. Y los que logran conseguir la residencia permanente, lógicamente, pues, estarán beneficiados ahí, como dicen. Así que, en líneas generales, el aumento y el nivel de la exigencia es muchísimo mayor. Desde obtener el compromiso de lo que veníamos diciendo, de poder pagarles, de poderlo sustentar, porque el gobierno no ve eso, que el padre puede... Lo que ves que los padres realmente son, en sí, como una carga al sistema canadiense, porque un padre poco probable va a poder trabajar o integrarse al mercado de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo podría ser una persona que es refugiada, que ha entrado al país como refugiada, y quiere que sus... o sea, lógicamente no puede volver a su país, pero quiere tener a su familia, bueno, sus padres... Es el mismo criterio, el mismo criterio para todo mundo. El mismo criterio. Pero si no hay problema, digamos, si esa persona trabaja y hace todo bajo la regla, puede hacer una... Que gane los ingresos necesarios anuales. Si quiere traer a una persona soltera, para la subsistencia, aquí en Canadá, de un soltero, es decir, promedio 25 mil dólares al año, mínimo. Quieres traer a tu mamá o tu papá, si es que eres, por ejemplo, soltero o soltera, y no tiene hijos, entonces tienes que aumentar otros 12 mil o 15 mil dólares. No importa si entraste como con un... No, 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 la única condición es que seas residente ciudadano. Ok, eso es importante. Bien, así que, bueno, ahí estamos tratando poco a poco. ¿Por qué es tan estricto este programa? La primera razón es porque, pues ya lo mencionaba, que el gobierno considera que los papás no van a aportar gran cosa a la comunidad canadiense. En el sentido de, obvio, que alguien que emigra, pues quiere estar cerca del papá y mamá, o quiere cuidarlo, pero no va a generar a lo mejor un trabajo, no va a generar impuestos. Entonces, bueno, si quieres estar acá, bueno, al mínimo, comprometete a que durante 20 años, si quieres estar, no pidas una ayuda financiera de subsistencia. Puedes tener ayudas médicas, puedes tener ayudas de educación, pero no lo mínimo para subsistir. Y la otra es porque, pues, también, cada emigrante que viene, obvio que a lo mejor hay un 20 o 30% que quiere entrar a su papá o a su mamá. Entonces, significa que la población aumentaría demasiado de familiares a Canadá. Y la proporción para poder ingresar a estos tipos de categorías es menor. En conclusión, no quiere que la gente tampoco entre en demasiados padres acá. Ok. En cuatro minutos antes de ir a la pausa, queremos tratar lo siguiente. Facilitar la integración a los padres, digamos, en este caso, los padres o los abuelos. Eso depende mucho de la persona que está acá también, de facilitarle ese tipo de integración, de decirle cómo se vive aquí, o es que existe un programa para ellos. Bueno, no importa qué emigrante llegue a Canadá, en la categoría de trabajador calificado, en la categoría de apadrinado, en cualquier categoría, independientemente de eso, hay organismos que los van a ayudar. Claro que los padres tienen una fuerza muy grande de que ya no tienen que preocuparse en dónde ir al supermercado porque ya el hijo le va a ayudar. O ocuparse de la ropa, ocuparse de muchas cosas. Por eso tiene una ventaja la familia de apoyar. Aquí lo importante a considerar es que como hay una demanda muy alta de este tipo de categorías, ha habido un atraso de muchos expedientes. Entonces, el gobierno actualmente tenía cerca de 130 mil solicitudes en espera, ya la redujo a 40 mil solicitudes, y eso hace que, bueno, posiblemente los apadenamientos tomen un trámite promedio de estudio entre tres años o menos. Y que es lo que quiere el gobierno ir bajando el tiempo de espera para los apadenamientos. En dos minutos que nos quedan ya, consejos, sugerencias para nuestros amigos oyentes que se encuentran y que desean apadrinar a su padre, a sus abuelos o a su familiar más cercano. Bueno, algo práctico, pues bueno, obvio que yo les recomendaría, en el caso de las personas que están en Quebec, hay una opción adicional cuando no llegas a curar el mínimo de subsistencia. Es decir, el Quebec tiene un programa de casos especiales. O sea, en el caso de que tú vivas en Quebec, a diferencia federal, dice, ok, usted quiere traer a su papá o a su abuelo, pero no tiene lo mínimo de suficiencia financiera, entonces meta su aplicación, y yo voy a analizar, por ejemplo, es que tiene una casa. La casa puede traer como valor de garantía. Es que tiene usted posibilidad de trabajar en el futuro o incrementar sus ingresos. Entonces el gobierno del Quebec tiene una excepción para los casos de padres de familia. Claro, hay una base financiera que se debe tener. A nivel federal no existe. A nivel federal, tú no tienes el mínimo de subsistencia, chao, descartada tu aplicación. Hay que, se me quedaba una pregunta en el tintero. Pero, ¿es que el que apadrina a sus padres tiene que pagar algún seguro para ellos, seguramente? No, eso es en el caso de la Visa Express. Ah, ok, perfecto. Bueno, nos vamos a la pausa. Regresamos ya con las respuestas a las preguntas que nuestros amigos oyentes nos han dejado en nuestro correo electrónico de servicio.arroba.ci.canada. Regresamos. Regresamos ahora. Regresamos ahora. ¡Gracias!